Son los Wiggles Wiggles Hola a todos, soy Francisco y estoy aquí con mi amigo el Capitán Fedesor el Pirata Amigable ¡Ahoy Capitán! Digamos todos ¡Ahoy Capitán! ¡Ahoy amigos! ¿Chilichón? ¿El Unicornio? ¡Qué lecioso! Y mi guitarrista favorito ¡Antonio! ¡Bravo! Cantemos la canción de la familia de los Cinco Dedos ¡Uno, dos, tres, cuatro! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo les va? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo les va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo les va? Nene dedo, nene dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Familia dedo, familia dedo ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo les va? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo les va?